Estamos de nuevo a cuenta con usted, gracias por seguir con nosotros, tiempo de presentarle la mesa de análisis y ya me acompañan en el estudio nuestros invitados del día, nuestros analistas jóvenes universitarios, como cada jueves está con nosotros Carolina Barrera. Muchísimas gracias, muy contenta por la invitación. Y también está con nosotros Máfer Zaragoza, cumpliendo años Máfer. Buenos días, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos aún en tu aniversario de vida. Y también está con nosotros Luciano Martínez. Muy buen día, un saludo para todos, para todo el auditorio, para mis compañeras y bueno, muy contento de participar en esta mesa. Bueno, si les parece, les comparto el tema de hoy, lo que estaremos analizando también para usted, para que participe con nosotros, que nos acompaña del otro lado de la radio. Vamos a platicar sobre que, bueno, en el Congreso de la Ciudad de México se aprobó una propuesta de iniciativa que busca garantizar el permiso laboral por menstruación, menstruación para mujeres o personas menstruantes en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Esta iniciativa será enviada al Congreso Federal para que sea votada en San Lázaro y en el Senado de la República. Y de ser aprobada, sería, bueno, posible poder garantizar que se tenga acceso a este permiso en todo el país. En términos generales, ¿qué opinan de este proyecto de ley, Carolina? Definitivamente es un proyecto necesario, es una muy buena iniciativa que se está dando, esta aprobación, esta propuesta que otorga esta licencia menstrual para las mujeres y personas menstruantes de hasta tres días. Creo yo que como mujer, o bueno, como mujer, tú, Lucy, Maffe, hemos vivido estos dolores menstruales y realmente no hay como un justificante que nos den para faltar el trabajo derivado de los denominados cólicos. Que realmente ya un estudio médico, un estudio reciente, mencionó que el dolor de los cólicos menstruales equivale al dolor que se sufre con un paro cardíaco. Ya es algo que está, es un estudio que se hizo hace poquito y ya se comprobó. Por supuesto que tuvo que pasar mucho tiempo para que se hiciera este tipo de estudio, pero ya está comprobado. Y realmente este tipo de iniciativas, como todo, tiene sus pros, sus contras, personas que están a favor, personas que están también en contra, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, pues podría ser una realidad esta licencia de tres días que están proponiendo. Y espero, o esperamos que si se aprueba, se haga correctamente. Y realmente, recuerdo, se necesita un certificado, un certificado médico para que le den la licencia a la mujer. No es como que te llega la regla y puedas faltar tener esta incapacidad. Necesitas un certificado médico donde demuestres que tienes disneronea, que es una enfermedad que les da a las mujeres, que les dan cólicos muy fuertes, inclusive náuseas, dolores de espalda, que son dolores que sí las incapacitan totalmente. Sin embargo, cuando quieren faltar, pues se les descuenta el día. Y esta iniciativa lo que quiere es que esas mujeres que sufren de esta enfermedad específicamente puedan faltar sin que se les descuente hasta tres días de licencia. ¿Qué opinas, Máfer Zaragoza, de esta iniciativa? Bueno, que es una iniciativa que ya, creo que desde el 2017 se había propuesto en otros congresos y ya ha sido probada. Por ejemplo, creo que esta iniciativa empezó en China, es un país pionero en el que le daban descanso con remuneración de un día, en este caso. En Taiwán también, el mediodía me parece. Y aquí pues afortunadamente ya se está empezando a hablar más sobre el tema. En este caso, pues ya entró esta propuesta para, esperemos que la aprueben en el Congreso, porque pues como mujer, cuando pues nos llega nuestro ciclo menstrual, que es algo completamente natural y biológico, pues muchas veces podemos sufrir lo que comentaba Caro, que es la disminorrea, que es el dolor menstrual, que viene en, creo que este, se da de dos maneras, que es en grado, en primer grado y en segundo grado. En primer grado es cuando, pues tú más o menos, en palabras así más fáciles, aguantas el dolor. O sea, puedes, puedes hacer tu día normal. Ya cuando es segundo grado, pues prácticamente te incapacitas. Pero de cualquier manera es muy incómodo estar todo el día, dependiendo tu trabajo, o sea, lo que hagas. Es muy incómodo estar parada, es muy incómodo incluso estar sentada. O sea, es una situación difícil y más para las mujeres que, para las mujeres o personas menstruantes, es que su menstruación dura de uno a siete días. O sea, y muchas veces, más bien aquí en México, está bien que se empiece a hablar del tema a fortalecer para que se amplíe ese criterio de que es sinónimo de vergüenza a veces hablar el, hablar sobre la menstruación de las mujeres. Porque, digo, no sé si alguno de ustedes recuerda, antes, ¿qué pasaba? Que cuando tú ibas a comprar tus toallas sanitarias, te las envolvían en, en una bolsa negra, en periódico. O sea, ibas bien escondida para que no, no te vieran que, que lo que llevabas. Cuando, pues en realidad, eso es un proceso completamente natural que todas las mujeres, cuando llegamos a cierta edad, de doce a cincuenta y un años más o menos, pues pasamos. Incluso actualmente no, las escondemos para que no, que no las vean cuando vamos al sanitario. Sí, y lo que, y lo que hacían antes, las, bueno, antes de esta ley, ahorita, que todavía no está aprobada, pero muchas, muchas de las mujeres cuando padecen esa, ese, el dolor, la disminorrea, lo que hacen para pedir permiso es justificarlo de otra manera. Muchas veces no, no le dicen directamente a su empleador, no puedo asistir porque tengo cólicos menstruales, y no, no puedo asistir porque me dio temperatura, y eso, ¿por qué? Porque todavía sigue siendo sinónimo de vergüenza. Entonces hacer esto es como quedar, ya empezar a tener un criterio más amplio de que no es algo íntimo, o sea, es algo que se debe ver más por los, los derechos, o sea, los derechos de, de las mujeres, porque, de las mujeres y, más bien de los derechos humanos, porque como dije, no solamente es de las mujeres, sino de personas menstruantes, que hablamos con, con personas menstruantes nos referimos a, eh, aquellas mujeres que pasaron por un proceso de, de, de cambio, de cambio, de identidad, ajá, porque no se identifica, ajá, y también para ellos, pues es muy difícil, muy difícil hablarlo, también llega a ser sinónimos de burlas y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que esta es una ley que es demasiado necesaria implementarla. Sí, el hecho de visibilizarlo, ¿no? Como un problema de salud, que al final de cuentas, pues ahí se refleja también. ¿Qué opinas, Luciano, del tema de hoy, de este proyecto? Eh, creo que lo que más me llamó la atención es la parte en la que, eh, pues advierte, ¿no?, a los empleadores de no discriminar o incluso, eh, pues de no hostigar para generar una renuncia o de no despedir, en este caso, a las mujeres o personas menstruantes, eh, por el faltar o por tener esta, eh, pues no sé si llamarle, no es que no, no es facilidad, sino tener esta, eh, estos días inhábiles, por así llamarlo, eh, pues, lógicamente por, por lo que siente, ¿no? Yo creo que, eh, el simple hecho, por ejemplo, de estar hablando así, hablarle así al patrón o a los dueños, quiere decir que, pues en la sociedad en la que vivimos, no está dispuesta, pues a otorgarle, ¿no?, a las personas días para recuperarse, para sentirse mejor, y es que, eh, cuántos de nosotros, independientemente de, de esta ley que está enfocada, pues en personas que menstruan, eh, pues asistimos a nuestros trabajos con malestares, con dolores, dolores de cabeza, dolor de espalda, que son muy incómodos, que son muy difíciles de sobrellevar, pero que sin embargo, pues nos sentimos, eh, de cierta manera como que ponemos en riesgo nuestro sustento, ¿no?, porque podríamos perder el trabajo como tal. Es algo que habrá que revisar, también habrá que tomar en cuenta este tipo de situaciones en las que las personas en general, o hombres y mujeres, eh, sufren de algún, de algún, eh, de alguna condición médica que les empiece a imposibilitar, eh, conseguir un trabajo y sostenerlo por el tiempo, por este tipo de condiciones que, pues, como tal, como lo hemos escuchado a nuestras compañeras, pues son muy difíciles, o sea, es incómodo, el simple, el simple hecho de, como de existir, de ser, se vuelve muy complicado. Eh, es positivo que se, que, que podamos entrar, por ejemplo, de, desde este punto, pero que esto también abra el debate hacia otros, hacia otros puntos en los que se incluya, no solamente esta situación o esta condición, sino más condiciones, más enfermedades, y sobre todo eso, ¿no?, que nos permita de manera digna estar en el trabajo, ser productivos, pero también de preocuparnos por nuestra salud. Justo platicaba hace algunos días con un amigo, y decíamos, eh, de repente cuando uno se siente mal, eh, prefiere seguir viniendo a trabajar. Es que si, dice, bueno, me decía mi, 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 mi amigo, dice, es que si no produces, eh, sientes que te pueden correr, ¿verdad? Dile, pues sí. O sea, es una sensación que sentimos, y, lógicamente, por eso esta, esta propuesta, eh, dice que no se les toque a las mujeres, ¿no?, que no se les, eh, lógicamente, que no se les intente despedir, o que no se les acose, porque, pues, por esta situación, y en el mundo competitivo en el que, en el que vivimos, faltar dos días al mes, laborales, las puede poner en el peligro de, de quedarse sin un puesto de trabajo. Sí, coincido contigo, y este tema está evolucionando, aquí también ya está, pues, en análisis, o en estudio, el rubro de la salud mental, de que los empleadores dos veces al año tienen que darles capacitaciones a los, a los empleados, a los trabajadores, para tratar de estabilizar su situación emocional, porque ahí, dices un punto clave, son más productivos y estamos bien, pero ahora bien, ¿qué opinan de, de las voces que surgen y que califican este tipo de iniciativas, pues, como exageradas, o que incluso pueden tener un tinte, en caso de que se apruebe, el hecho de que sea progresivo, o amplíe el hecho de concientizar a los empleadores, y que no luego podamos ser, podamos ser las mujeres discriminadas, porque, pues, no nos van a querer contratar, porque, pues, podemos tener acceso a dos días de permiso, una vez al mes, al año, ¿cuántas veces sería?, ¿cuántos permisos?, entonces, a lo mejor, si pudiéramos también ser discriminadas y ponernos a un lado, ¿por qué?, por los permisos. ¿Qué opinas de esto, Carolina? Desgraciadamente, sí, fue lo que mencioné al inicio, hay muchas opiniones encontradas respecto a esta iniciativa que se está dando, y uno de los principales argumentos de las personas que están en contra de esta iniciativa, es que va a haber un, podría haber una discriminación hacia las mujeres o personas que menstruan, en el tal grado de que empresas, para evitar dar este tipo de permisos, eviten contratar a las mujeres o personas menstruantes en sus empresas, y amparándose, ¿no?, en esta, del libre, del libre contratación, donde ellos pueden decir, no, pues no estaba calificado o calificada para el puesto, o no cumplía con las expectativas de la empresa, etc., sin decir realmente que la mujer, que se está despidiendo a la persona por ser una persona que menstrua y para no darle esta licencia de permiso, ¿no? También, otra de las cosas que mencionaban en contra es que podría utilizarse de mala manera, ¿no?, de que nosotras, o las personas que menstruan, saquen este permiso, que creo que va a ser otorgado por el IMSS, si no me equivoco. Sí, todas las independencias gubernamentales de salud, si lo haces en un sector privado, tienes que llevar cierto proceso en su receta médica, en su diagnóstico médico. Sí, decían que iba a ser mal utilizado y que muchas personas lo podrían utilizar sin realmente necesitarlo, ¿no? Hay muchas opiniones en contra que realmente, como persona que menstrua, creo yo que todas aquí, Lucy y Mafa no me dejarán mentir, a veces el dolor es tan fuerte que ni siquiera puedes levantarte de donde estás, o hay veces incluso donde ni siquiera estando acostado o acostada puedes estar en una posición a gusto. Realmente entiendo esas preocupaciones de las personas que están en contra de esta iniciativa. Sin embargo, también, como mencionó mi compañero Luciano, es bueno que se ponga este tipo de iniciativas en la mesa para poder ver realmente que se nos dé un trato digno o se les dé un trato digno a las personas que trabajan de no tener miedo de pedir un día solamente porque te sientes mal por el miedo de que me van a despedir, me van a descontar o me van a tomar represalias en un futuro. Realmente la mayoría de las personas que se quejan dicen ahora resulta que por un cólico estomacal ya las personas pueden faltar y pues realmente lo dicen en tono incluso sarcástico de burla pero pues realmente si te está incapacitando para poder estar llevando tus actividades laborales de la mejor manera, pues realmente así sea un dolor de cabeza, así sea un cólico menstrual, así sea un dolor de espalda, si te está dando esta dificultad pues realmente es necesario que te tomes el día, realmente tu salud, el trabajo no debería repercutir en tu salud. Sí, claro, incluso de mujeres que incluso tienen que llevar ropa al trabajo para no pedir permiso de ir a cambiarse en caso de que lo requieran por la situación precisamente de la menstruación. ¿Quieres agregar algo, Máfela, antes de irnos a la pausa? No, pues yo pienso que igual las personas que están en contra o se ponen un poquito son más para, ahora sí que estar pendientes de su propio beneficio que el beneficio de las mujeres o de las personas menstruantes. En este caso vamos a hablar más por algo que es de salud, de salud ya es algo público y que pues es un derecho, como dice Caro, si quieres en estos días para ser más productivos y todo, porque muchas veces el dolor es completamente, es muy fuerte, es un dolor horrible de muchas mujeres que como le digo a veces totalmente las incapacita por completo, entonces yo creo que para poder ser productivas en esos días pues se deben de generar espacios dignos de y entrar en este ambiente en el que no se vean este tipo de discriminación o repercusiones por un proceso que es completamente natural. Correcto. Si les parece, vamos a una pausa, estamos platicando con usted sobre esta iniciativa que emitió el Congreso de la Ciudad de México para el Congreso Federal y para el Senado de la República sobre estos días que pudieran ser otorgados de descanso a las mujeres en su periodo de menstruación. Vamos a unos mensajes y volvemos. Los descuentos que enamoran llegaron a la Villarreal. Del 20 al 28 de febrero aprovecha hasta el 30% de descuento en muebles. Además, en cada compra te regalamos un 10% en monedero electrónico. Ven y aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti. ¿En dónde más? En la Villarreal. Paga tu predial y transforma tu colonia. Aprovecha el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza del 2023 y todos los años que debas. Te esperamos en el completo administrativo La Retama. Presidencia, Delegación Norte y Sur, de lunes a viernes de 8 a 4 y sábados de 9 a 1 y a través de www.altamira.gov.mx. Recuerda que lo recaudado en tu colonia se queda en tu colonia. Con tu predial, transformamos Altamira. Vigencia el 31 de marzo del 2023. Gobierno Municipal de Altamira. ¡Vamos! 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 Tres últimos días en Ciudad Victoria, festejando su 135 aniversario, el circo Atay de Hermanos. Presentado como en la Arena México. Por primera vez, los pilotos acrobáticos Freestyle Motocross, volando con sus motos en la Gran Carpa. Actos espectaculares con la calidad y garantía de Atay de Hermanos. De Aloy, 7.30 de la noche. Avenida Tamaulipas, junto a Kia. ¡Vamos! El Barón Rojo. Renta de trajes y sastrería. Gran variedad de estilos y colores. Hacemos el traje una prenda a tu medida. Visítanos en 16 Olivia Ramírez y Conrado Castillo. Teléfono 834-316-4847. Y en el 9 y 10 Juárez, número 806. Teléfono 834-310-0358. Luce espectacular con lo mejor de El Barón Rojo. La Cámara de Diputados convoca... Al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar... Cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032. El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023. En el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. El Cebeta número 55 te invita a que formes parte de su comunidad estudiantil. ¡Inscripciones abiertas! Te ofrecemos carreras como técnico agropecuario, técnico en ofimática, técnico en soporte y mantenimiento de equipo de cómputo. Estamos ubicados en el kilómetro 4.5 Carretera El Barretal San Carlos, municipio de Padilla. Cebeta 55, tu mejor opción. ¡Viva un fin de semana diferente! Te invitamos a Dipsania. Diviértete, juega, sueña y aprende. Con las actividades interactivas de nuestro expositorio. En compañía de toda tu familia. Los días sábado 4 y domingo 5 de marzo. A partir de las 10 de la mañana. En el recinto ferial de Ciudad Victoria. Habrá concursos, premios, música y muchas sorpresas más. Y estarán con nosotros los payasónicos, la gran compañía y el grupo motivo. Todas y todos de Samaulipas somos una familia. Sistema Dips Samaulipas. Estamos de regreso con usted hoy en la mesa de análisis con jóvenes universitarios. Me acompaña en el estudio como cada jueves. Carolina Barrera, también Mafer, Zaragoza y Luciano Martínez con la temática que hoy tenemos sobre la mesa. Sobre esta iniciativa que emite el Congreso de la Ciudad de México. Hacia el Senado de la República y también hacia los diputados federales. Para que voten una iniciativa de ley. Hacer una reforma a la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Para que otorgue días de permiso laboral a las mujeres o a las personas menstruantes. Sobre este tema, seguimos con el análisis del día. Y bueno, continuamos contigo, Luciano. ¿Qué opinas de las voces que califican este tipo de iniciativas como exageradas? Exagerado. Justo estaba pensando en eso y compartieron una estadística conmigo. Y me dicen que las mujeres pueden menstruar hasta 3,000 días, ¿verdad? O algo así. Sí, 3,000. 3,000 días. Y entonces se me ocurrió, dije, ¿qué tan exagerado puede ser? Bueno, pues, ¿cuánto en litros representa, por ejemplo, la menstruación? O sea, vamos a ver. Y pues, son 2,400 litros. Esa es una medida exagerada. Y no estamos hablando del dolor porque no lo podemos medir como tal. No estamos hablando de la sensación que le provoca a la persona, la incomodidad. Porque tampoco se puede medir. Cada persona lo mide de cierta manera y se siente de cierta manera. Entonces, yo creo que se habla desde el desconocimiento. Lógicamente, yo como hombre heterosexual desconozco mucho sobre esta parte de la menstruación. Desconozco sobre el dolor, sobre la incapacidad, sobre la incomodidad. Lógicamente, no lo puedo, ni siquiera creo estar cerca de poder sentir o medir qué es eso. Pero lo que sí sé y por qué creo que es importante tocar este tipo de temas y por qué creo que esto también abre el debate hacia otros temas es porque hay gente que se está muriendo todos los días en el trabajo poco a poquito. Por la carga de estrés, por la mala alimentación, por la gran cantidad de horas de trabajo, por los pocos días libres que tiene, por el bajo salario que percibe y que no le alcanza prácticamente para nada. Entonces, todo este tema que para algunos puede ser exagerado, para otros puede ser simple, está abriendo el abanico para que podamos ver la dignidad que debe representarle el trabajo a las personas, a los trabajadores. ¿Cómo debe de desarrollarse una persona dentro de su trabajo? Estoy de acuerdo que una persona debe de producir porque vivimos en un mundo que se maneja a través de producir cosas, generar ganancias y con ello poder generar mercado, pero también no creo que debemos de tratar a los humanos como maquinitas, como que se enfurrió a uno, pues tráete a otro, que ocupe el lugar y que se muera en unos cuantos años y lo reemplazas con otro, porque los humanos no somos piezas mecánicas, no somos robots y creo que debemos de empezar a ver sobre una manera más humana, porque al parecer en estos últimos años hemos perdido de vista esa parte, la conciencia humana, empezamos a creer que, pues, ah, sientes dolor, aguántatelo y trabaja. ¿Sientes incomodidad? Pues aguántate y trabaja. Y creo que no es el punto. Sí, claro. Sí, al final del día tenemos que tener visible el hecho de nuestra dignidad, que tenemos una dignidad, no podemos tener tratos, como tú comentas, que al final del día son crueles, el hecho de no considerar como una manera, o una forma, o bueno, una justificante para poder tener una falta o que se nos pueda, pues, pagar el día a pesar de que no acudamos en el caso de los días de menstruación. Y me repiten la cantidad de litros que me comentabas que una mujer pudiera emitir. Dos mil cuatrocientos. En toda su vida. Estamos hablando en litros y lo ponemos de esa manera, no para ser insensibles, ¿no?, de calificarlo en litros, pero es que lo hacíamos en la pausa para darle la cantidad a usted de ser conscientes del desprendimiento de tejidos que decía Asmafer, es que es una cuestión, un proceso doloroso y tenemos que visibilizarlo. Esa es una urgente necesidad. Y para terminar el tema de hoy, porque se nos está terminando el tiempo, ¿ustedes creen que debería el Congreso Federal y el Senado de la República aprobar esta iniciativa? Y si le parece, con esas conclusiones vamos cerrando. Carolina. Definitivamente se debería de aprobar. Es necesario porque merecemos no solamente una menstruación digna, sino también merecemos un trato justo en los trabajos, como mencionó nuestro compañero Luciano. merecemos tener esa dignidad, trabajadores, trabajadoras, personas o no, personas menstruantes o no, de poder estar en un trabajo y tener la confianza y la seguridad de que si me siento mal y no voy a producir al 100%, poder faltar sin sentirme culpable de que estoy faltando porque me siento mal cuando realmente no te puedes culpar por eso, pero se nos ha enseñado así. Incluso los comentarios que están en contra, ellos mismos dicen, o sea, entonces ahora resulta que si me da migraña, tengo que faltar, pues si no estás hablando del 100% sería lo más lógico. Máfer, ¿con qué cerramos? Sí, ojalá que la lleguen a aprobar. Como lo decimos todos, tenemos como que ese derecho, en este caso de la menstruación, pero también hay otras partes de la salud que como comentaba mi compañero, son temas que se deberían de empezar a visibilizar y retomar. De hecho, el año pasado se aprobó una ley de que una vez al año se les dé permiso a las mujeres para hacerse su papá Nicolau y a los hombres para su examen de la próstata. Igual ahorita como está el tabú de la menstruación, también hay mucho tabú en el examen de la próstata en los hombres. Entonces son temas que está bien que se comiencen a visibilizar aquí en México, en todo el país, en el mundo, para que dejemos de tener esos pensamientos que son pues un poquito retrogadas y dejar de estigmatizar lo que es la menstruación, que es un proceso completamente natural. Así es, ¿con qué cerramos, Luciana? Trabajar con algún tipo de dolor, ya sea físico, mental o cualquier tipo de molestia que te incapacite y que no te deje rendir como tú te sientas al 100% no es normal. Y creo que las personas que creen que trabajar con dolor o trabajar con enfermedad es normal y está bien, están equivocados. Sí, tenemos que hacer un cambio de chip, la verdad, tanto trabajadores como empleadores. Bueno, pues si les parece con eso, cerramos el día de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado del otro lado de la radio. Gracias, Carolina Barrera. Muchas gracias, muy contenta y el tema de hoy muy interesante. Sí, Máfer Zaragoza, gracias. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Y Luciano Martínez, gracias. Gracias por la oportunidad de participar y sobre todo de tomar en cuenta también pues esta opinión que creo que más esperaba la voz femenina, pero bueno, gracias por abrirme el micrófono. Es importante la voz de los hombres también para concientizar al final del día. Igualmente, gracias a nombre de todo el equipo de ORET Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga usted un excelente día. Esta es la máxima autoridad en música grupera. 101.7 FM, La Cotorra, con el más alto nivel de audiencia. Transmitiendo para ti con cien mil watts de máxima potencia. Desde la hermosa ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Estamos para ti en Gaspar de la Garza Sur, número ciento setenta, zona centro. Línea directa en cabina.